Música 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 ¿Quién es el corazón? Si nendalatiku Luh tumentes Nelesi pipiku Yen panceni Ora Trisno Boya kondo Bik confusi Kdo Sek-Prasachtn Osho Kwe Keloati Aku ora Bakal menele oh oh en en mi en y no puedo como de acá que te pudo y en pancen tít y ya la que ya me que lo api saclamas Mandung patang araputan Popos kelapa podo jatuh ketat Sumilai popos promot Ambeng rangi tu moroni trisnok Aku montan sang ngepeni tu metesi Terisnok kan sejati Kudian kehilangan kuing Ayo ngepen pala krama baik Kambang araputan Popoliko Perinu wagi Mokata di mokko Kambang araputan Kambang araputan Popoliko Tak sirap di Ganyu di asmoro Sayur kanrak Sabel bebang Lalap kolbis Opok ragelingan Go Ngang Bukaan Lewang Ngang Resnok Dewang Ayu Kambang Propoliko ¡Gun!